que tal amigos de youtube les traigo un nuevo vídeo esta vez les traigo ya en nacional de chile el estadio de la final de la copa américa me tarda mucho en hacerlo pero pues aquí está el mapa está muy bien el estadio de verdad me quedó excelente vamos a verlo recuerden que les dejare ahí para que descarguen el mapa link esta vez va a ser por por a fly creo que todos los links van a estar así por a fly pero bueno más tienen que saltar la publicidad vamos a ir por acá como ven la estructura estaba bastante chila chile hay que tontos no bastante chida perdón ya voy a hablar así bien si perdóneme por eso pero ya 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 le va a hablar bien estaba diciendo bueno ya como ven aquí dice estrenación de chile en dos semanas para todos ustedes esta es la final de la copa américa su conmigo de 27 legas gamer 17 y ya saben que además estadios como esto no vamos a ir por acá no sé si quedó en medio el letrerito que puse el que acabo de leer como ven aquí hay un reflector o lámpara como quieran decirle vamos a entrar por aquí al estadio vamos pues esto sí está en el estadio la verdad bueno antes de que lo vean esta estructura y la estructura del otro lado están conectada con la pantalla pero vamos a entrar al estadio ya como ven no sé si está muy chiquito ponganme en los comentarios no por favor si estaría bastante bien esto de café esto de gris en el estadio esto también no suele estar en el estadio no no puse la pista porque ya hasta el último la vi ya dije no pues ya no lo voy a hacer por eso hice las bancas tan chiquitas pero bueno espero que les guste así de todas maneras como ven la pantalla les digo que la estructura vamos a ver la estructura por ahí afuera es que si está así no como vemos esta es la estructura ya es para que lo chequen mejor y que más hay vamos a ver los vestidores están sencillos o sea están pongan busquen así las fotos del vestidor nacional de chile creo que en blanco con rojo pero yo dije bueno porque es la bandera no bueno aquí está o menos vestido es tan sencillo básicamente lo mismo bueno aquí le puse al final argentina copa américa 2015 o sea este es el de visitante de argentina no y este es el vestido local de chile si lo hice como si fuera la final no y bueno esta esta esto que está por acá eso de arriba desde la flechita eso está en el estadio creo que aquí por aquí hay palcos creo esto de aquí de azul y rojo está esto si está en el estadio vean imágenes está igualito el estadio que hice estos reflectores también están en el estadio vamos a ver cómo soy por acá así por este lado de esa estructura de aquí también están como en aquí se los túneles medio sin sin rampa pero caen así como si fuera un elevador no así yo lo intenté y aquí están las estructuras de los vestidores y el que mucho estructura no pero bueno no pasa nada bueno básicamente si esto todo esto es el estadio está no se siente muy chico pero pero vamos ahí es como el estadio nacional me quedó muy bien la verdad que ni se alcanza a verlo si está algo si lo podemos ver por arriba bueno a ver que está grande citó como ven pero iban si la verdad si estuvo bastante difícil hacerlo dos semanas nada claro para hacer gamers 15 que hacen en estadios se tarda no sé en la verdad no sé en cuánto tiempo los haga pero si hace tantos imagínense no bueno bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo recuerden suscribirse si no se han suscrito dejar su like si ya están suscritos y comentar que si lo hago más grande o si está bien comenten ahí abajo ya saben que por eso youtube inventó eso va a hacer los comentarios y bueno chicos espero que les haya gustado y bueno nos vemos en la próxima de un saludo